Aquí estamos en Buen Día Rosario, a la extensa agenda que presentaba Nery hace instantes le vamos a sumar la noche de los museos abiertos, propuesta cultural, divertida también, por qué no y que tiene detalles ahora Lorena Arroyo, para contarnos el desarrollo, si los Davies en esa zona está. Lore, adelante. Así es, como decías Gustavo, estamos acá en las puertas del Castañino Macro, especialmente, bueno en realidad del Macro porque hoy, esta noche, se va a dar una actividad que está, yo creo, buenísima, en realidad no solo aquí en distintos museos y galerías de la ciudad que van a estar abiertos, podés ir gratuitamente a partir de las 18 a ver qué hay, a disfrutar, si querés un ratito salir y si estás cerca de algún lado tomar algo y después volver para recorrer de manera, como decía, gratuita y conocer todos los espacios culturales que tiene la ciudad pero para que nos cuente un poco más de esto, estamos con Florencia Luchessi quien es la organizadora, la coordinadora de la Quincena del Arte porque esta actividad se enmarca en la Quincena del Arte que termina justamente con la noche de los museos abiertos. ¿Cómo estás Florencia? Hola, muy buenos días, muy bien, la verdad que muy contenta de que por suerte este año pudimos volver a la presencialidad y a volver a encontrarnos en este clásico ya de Quincena del Arte que es la noche de los museos abiertos. Como vos bien dijiste, la invitación es hoy a partir de las 18 horas y hasta las 0, todos los museos y los centros culturales de la ciudad van a estar abiertos para recibir al público de manera gratuita y con diferentes propuestas, no sólo para recorrer las salas de los museos sino que algunos también tienen alguna que otra invitación por ser esta noche tan especial. ¿Cuántas son las salas y los espacios que participan? Los espacios que participan en esta oportunidad son 25, tenemos no sólo los museos sino que también centros culturales y algunos espacios privados también dedicados al arte también van a estar con sus puertas abiertas. La invitación es que cada uno plantee su propio recorrido, pueda visitar los museos en algunos espacios. Hay como comodidades al aire libre, como para poder también parar un rato, hacer un picnic, llevar algo para comer o para tomar, hacer un descanso y después seguir. Están todos abiertos hasta las 12 de la noche, como ya dijimos. Es una propuesta que por este año se hacen dos jornadas. La primera jornada fue la noche de ayer, jueves a la noche y la verdad es que fue un éxito. Se vio mucha gente, muchas familias en auto, en bicicleta, caminando. La verdad es que hay recorridos para hacer a pie porque hay muchos museos que están como muy cerca y también el que tiene movilidad también puede por ahí expandirse un poco más porque tenemos propuestas desde el Parque Independencia hasta el Parque Alem. Así que hay muchos espacios para recorrer. ¿Alguna actividad infaltable? ¿Algún espacio al que no hay que dejar de ir? Bueno, en realidad la idea es que puedan hacer la mayor cantidad de espacios posibles. La idea es por ahí también que sea una ventana o un principio para después querer volver en otra oportunidad más tranquilo a recorrer otros espacios. Lo que les puedo invitar, por ejemplo, el Museo de la Ciudad inauguró esta semana también en el marco de Quincena del Arte un mural de Luis Rodríguez en el parque que es muy hermoso, que también si quieren de paso también conocer el nuevo mural del Museo de la Ciudad está buena la propuesta. Cerca del Parque Independencia está el Castañino, el Museo Marc, o sea que también ahí hay un recorrido lindo para hacer. Buenísimo, muchas gracias Florencia. Ahí está Florencia Vestesi, quien es coordinadora de la Quincena del Arte. Lorena. Y bueno, cerramos. Una cosita más. Sí. Cone quiere también hacer una intervención sobre esto. Algo fundamental es que a partir de las 18 horas en la ciudad de Rosario Mi Bici, Tu Bici, el servicio será gratuito. Así que quienes quieran ir a los lugares que quedan un poquito más lejos y no cuenten con movilidad, bueno, Mi Bici, Tu Bici. Ahí está. Buen aporte, una información que viene a la cuenta de esta noche de museos. Así es, eso era justo lo que iba a aportar, así que estábamos conectadas para que se puedan desplazar en bici de manera gratuita siendo usuario del sistema. Perfecto, Lore, allí está, con respuesta para todo. Tenían Mi Bici, Tu Bici, lo complementamos desde aquí a disfrutar la noche de los museos abiertos. Es un buen programa y en forma gratuita. Gracias. Así es, hasta luego.